Rusia desmiente al poder mediático de la Casa Blanca y lo hace a través de la vocera del Ministerio de Exteriores ruso María Zajarova. La dama rusa puso en su sitio una vez más al diario The New York Times al difundir información falsa sobre la embajada rusa en Ucrania. La potencia del norte ya no tiene recursos. Los medios de comunicación continúan difundiendo noticias falsas sobre una inminente invasión que nunca ocurre. Mientras tanto, Rusia desenmascara las intenciones perversas de Washington. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400 mil suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar. La vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, ha desmentido, desde su cuenta de Telegram, la publicación del diario The New York Times sobre una supuesta evacuación de la embajada de Rusia en Ucrania. Asimismo, la dama rusa ha señalado que podría tratarse de otro intento de generar sensacionalismo en torno a la denominada agresión rusa, pretendiendo hacer creer al mundo que un ataque ruso a Ucrania sería inminente. El diario estadounidense publicó un artículo en el que señalaba, citando fuentes ucranianas, que Rusia había empezado a desocupar su embajada en Kiev. Sin embargo, la Cancillería rusa aclaró que la misión diplomática funciona con normalidad. Según los medios locales, incluso el Ministerio de Exteriores ucraniano, comunicó que no había recibido ninguna información sobre la evacuación de la embajada rusa. Entonces nos preguntamos, ¿realmente The New York Times corrobora su información? La dama rusa a su vez recalcó que la embajada y el consulado general de Rusia en Ucrania funcionan normalmente y lo hacen pese a los ataques a las misiones rusas en el extranjero por parte de radicales ucranianos y las provocaciones de las fuerzas de seguridad locales. Zaharová señaló que los empleados de las misiones rusas en Ucrania y sus familiares reciben amenazas personales, un hecho que Moscú con frecuencia denuncia ante las autoridades del país vecino en forma de notas de protesta. Pero los medios estadounidenses no han escrito ni escribirán nada sobre esto. Denunció la dama rusa y añadió que los redactores del New York Times no contactaron con Moscú para verificar los hechos mientras preparaban su bomba informativa. Si el diario estadounidense nos hubiera contactado, habría descubierto que la embajada funciona normalmente. Señaló Zaharová e indicó que seguramente The New York Times habría perdido el deseo de publicar todo el material si hubiera conocido la información. La dama rusa también ironizó sobre el trabajo de los medios de comunicación en Washington y se burló de su poco profesionalismo, puesto que la información que circula en la potencia del norte tiene fines contra Rusia. Habría tenido que escribir sobre los nacionalistas ucranianos y aquellos que lo están encubriendo, demandó Zaharová, pero esto significa que hubieran tenido que hacer llamadas a la Casa Blanca. Solicitar datos, en fin, un trabajo infernal, ironizó la dama rusa. Las especulaciones sobre una posible invasión rusa en Ucrania se han dado como una estrategia de la potencia del norte hace mucho tiempo, pero se han manifestado en Occidente luego de que en noviembre varios medios publicaran supuestos planes del operativo. Rusia repetidamente tachó de falsas e infundadas las acusaciones que le atribuyen la preparación de una supuesta provocación en Ucrania. Pero Washington utiliza su poder mediático para silenciar estas voces. Sobre todo, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov declaró que quieren hacer creer que Moscú no quiere la resolución del conflicto en la región ucraniana del Donbass, y alertó de que podrían ser un camuflaje para potenciales planes agresivos de Kiev para solventar la situación por la fuerza. La acusación de los medios de comunicación contra Rusia dice que Moscú prevé la participación de 100.000 militares rusos, la mitad de los cuales, según fuentes de la agencia Bloomberg, ya han ocupado sus posiciones. En respuesta a estas acusaciones, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Valery Ghesasimov, durante una sesión informativa, tachó de falsos los reportes mediáticos sobre una supuesta invasión rusa en Ucrania. Asimismo, a finales del año pasado se habían reportado igualmente supuestos preparativos para una intervención de Rusia en Ucrania, y varios políticos occidentales hablaron de ella, siempre sin presentar evidencias. El propio canciller ruso, Sergei Lavrov, indicó que Washington ha difundido una completa desinformación sobre la supuesta provocación de Rusia para invadir Ucrania. Estas declaraciones fueron dadas en un encuentro con su homólogo croata, Gordon Grill Ratman. El canciller ruso denunció que los funcionarios estadounidenses también han comentado sobre el propio tema de la llamada invasión a Ucrania, y al hacerlo han incurrido en difundir información falsa. Lavrov desmitió nuevamente a la potencia del norte que asegura que Rusia está preparando una provocación con un ataque a la población rusoparlante en Donbass para conseguir un pretexto para dicha invasión. El canciller señaló que lo sucedido en Ucrania en 2014 no fue el resultado de una provocación de Rusia, sino de un golpe de estado apoyado e incluso organizado en gran medida por Washington y concluyó que hoy en día Ucrania está bajo el control externo de la Casa Blanca. Por su parte, el portavoz presidencial ruso Peskov indicó que Rusia no considera una invasión al país vecino como una opción posible. Nadie está amenazando a nadie con una acción militar. Sería una locura hacerlo, señaló. Asimismo, Peskov denunció una invasión gradual de la OTAN en el territorio ucraniano y explicó que el despliegue de las tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania tiene razones distintas a las que salen en los medios de comunicación. Peskov anunció que existe una situación muy tensa, una atmósfera hostil creada por varios ejércitos de la OTAN, como el envío de casas y aviones espías. Además, denunció el avance de la infraestructura de la OTAN a sus fronteras. Sin embargo, los medios continúan mintiendo. Este bombardeo mediático, orquestado por la Casa Blanca, parece no tener fin y enciende las alarmas del mundo cada vez que aparece alguna noticia. Sin embargo, Rusia ha demostrado su firmeza y ha respondido a todas las falsas acusaciones. ¿Seguirá Washington difundiendo noticias falsas? ¿Se acabará la credibilidad de estos grandes medios? Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400 mil suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar.